¡Adele, primo! Lo vamos a complacer, claro que sí, para el buen amigo, para Nabo y para Leopoldo, para toda la raza, claro que sí, que le gusta las guerras de caballos, para el buen amigo, para Charín también que está por allá, viene al tiro, compadito ¡Ahí le va! Se llama El corrido del cirujano y dice Rego y el güey ya tenían un tiempo de que el caballo andaban siguiendo lo vieron correr en Oklahoma cuando en un clínico y él lo metieron fue cuando decidieron comprarlo y a cuadra piso y se lo trajeron Al poco tiempo de entrenamiento sin conocer muy bien el caballo contra Franco sería el compromiso al nuevo conquistado retaron por errores se pierde en carrera y muy caro esta vez la pagaron la segunda falla en Gualer, Texas el carril de Terrell fue testigo a Coyote, Branco y Sierra Brava también Ponce que era favorito lo desaparece el cirujano ganando con todos los partidos cuando empiezas a ganar carrera más duros vienen los compromisos otra mierda fue incluir las tejas esta vez se la llevo a los picos dando satisfacción a su dueño y otra foto con todo el equipo ya conocían mejor el caballo pero no le gustaban las pilas piden al nuevo conquistador la revancha y si se las daría porque quería limpiarse su récord también quería sacarse la espina esta vez fue en el carril de Herrera yo recuerdo muy bien ese día cuadra franco era muy favorita faja y luz mucha gente ofrecía gana el cirujano con pescuezo pero pasa la meta sin vida no alcanzaste a tomarte la foto pero si ganaste la carrera te nos fuiste limpiando tu récord con una gran monta de cabrera apoyándote a cruzar la meta después de que la vida perdiera rigo y edu y se encuentra muy triste también su amigo Ciro de León igual vemos el pastor de la cuadra lamentando lo que sucedió esta sola su caballeriza un gran hueco en la cuadra dejó ahora declaro que sigo placiendo el instante para el buen amigo para Nabo, Quintanilla para toda la familia Quintanilla compadre señores el corrido de Rogelio Garza señores voy a cantar lo que en Reynosa pasó en la colonia Longoria este caso sucedió el día 13 de junio del año 65 se agarraron a balazos así lo marcó el destino eran las 10 de la noche cuando a tiro se agarraron Rogelio y un talupio y su sangre derramaron en la casa de Rogelio un día se informaba como no lo conocían por Rogelio preguntaba quien era Rogelio Garza y que si ahí se encontraba como los hombres cabalen Rogelio le contestó yo no soy él es mi hermano déjame llamarlo yo cuando Rogelio volvía con la pistola en la mano cuando la puerta entreabría Lupe estaba tirando se agarraron a balazos se agarraron frente a frente cayendo los dos heridos y huyendo un carro de frente adiós todos mis amigos adiós mi madre querida yo ya me voy con Diosito se me está yendo la vida ¿Cómo ignorar mi tristeza si no tengo idea de cómo olvidarla cómo engañar a mi mente mi mente renuente que quiere buscarla cómo ignorar mi nostalgia si mi corazón muele lentamente y cuando cierro los ojos la miro y la beso pero ella está ausente hoy desvarío como un loco en el cuarto que fuera nuestro nido de amor hoy me golpeo en las paredes me muerdo los labios me mata el dolor y con mi sangre y con mi sangre y mi peña pinté las paredes de un nuevo color y en las paredes tu nombre que escribí con tinta de mi corazón ¡Ahí le va! 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 Gracias.